Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Acaba llorando en sabana Porque muy despreciado por eso No te pregunto llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de complementa Amor del pasado Vem, 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 vem Bambuleiro, bambuleira Hoy en mi vida yo la aprendí en mi vida, sí Bambuleiro, bambuleira Hoy en mi vida yo la aprendí en mi vida, sí No te traje en mi vida, no te traje en mi vida, no te traje en mi vida Cuando rey yo, cuando rey yo, cuando rey yo, porque mi vida yo la prefiero, vivir así.